Bienvenidos a la primer rifa mensual de Infinity Luxury Travel Club. Hoy estaremos rifando una semana abono en Cidos Cancún Family Resort. Bienvenidos a nuestro primer raffle de raffle en Infinity Luxury Travel Club. Hoy estaremos raffando una semana abono en Cidos Cancún. ¿Quién está participando? En esta lista están todos los socios que están al corriente con sus pagos mensuales y todos los socios que han pagado su membresía al completo. También, como un lifehack, aquellos que están suscritos a nuestro programa de pagos automáticos aparecen dos veces. ¿Quién está en esta lista? Miembros que ya pagaron su membresía y aquellos que están en sus pagos mensuales. Como un lifehack, aquellos que están en su pagos automáticos aparecen dos veces en la lista. Muy bien, si estamos listos, vamos a utilizar esta herramienta llamada Comment Picker para elegir al ganador. Si estás listo, vamos a usar la herramienta Comment Picker para elegir al ganador. ¡Felicidades Margarita Morales Torres! ¡Felicidades Margarita Morales Torres!